Luego de varias reuniones entre el alcalde y los taxistas de la ciudad, se dieron nuevos acuerdos para el pico y placa en este transporte público. Mediante el Decreto 1438 del 31 de diciembre de 2018, el mandatario distrital autorizó la continuidad de la medida. De lunes a domingo operará un solo dígito de acuerdo a las placas. Asimismo, el pico y placa operará de acuerdo a la fecha de calendario. Los días primero no deberán salir los taxis terminados en placa 1, los días 2 los de placas terminados en 2 y así sucesivamente. La medida establece además que los días sin motos no habrán restricciones para taxis, al igual que los días 31 para no afectar doblemente a los vehículos culminados en placa 1. Importante tener en cuenta que los taxis que deben salir a mantenimiento los días que tengan restricción, deben salir sin la silla trasera y un aviso en el vidrio delantero que especifique taxi en mantenimiento. La medida empezará a regir desde el lunes 6 de enero del año en curso.